Si le sigues pegando, tú te vas a meter en problemas, güey. Ya te metiste en problemas, güey. Soy... No es cierto, no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto. No sé cuál sea el detalle aquí afuera. ¿Me van a seguir haciendo caso? No, no estoy escuchando. Compadre, por favor, retíate el lugar. ¿Por qué? Estoy en la calle. Ah, bueno. Es pública. La calle es pública. Tú no me puedes correr de la calle porque es pública, compadre. No, está bien, pero sí te puedo correr de mi lugar. ¿Por qué? Yo no estoy en tu lugar. 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 Descansa tú, compadre. Descansa tú. Allá hay adentro más de 40 personas. Te estoy diciendo porque yo estuve ahí adentro. 40 personas allá adentro. Yo te voy a pedir una cosa. Si tú eres aquí el que rige en el centro o el que comanda el centro, que te des las vueltas a cada rato para que veas la gente que va a salir aquí. Perfecto. Claro que sí cuente con eso. Ya está. Ok. Estamos a sus órdenes. Gracias, mi hermano. Gracias. Bueno, nada más chequense esto. Está a un lado de un lugar que se llama Oasis. Oasis está aquí. Por favor, está cerrado, hermano. No vamos a dejar que Tomes te emprende todo, güey. Está trabajando el personal, güey. Lárgate, por favor. Por favor, lárgate, güey. No eres periodista, güey. Eres un puñeta, güey. Borracho, güey. Estúpido, güey. Te vas a acordar, güey. Gracias, compadre. Me tomó una foto aquí. Este vato me tomó una foto. Tomó una foto y me dice, te vas a acordar. Él me dice, te vas a acordar. Él, él, el que va ahí. Te vas a acordar. Y él. Eres un puñeta, eres un borracho que sigue aquí en los lugares de la gente queriendo alimentar porque eres, según tu periodista, eres un estúpido. Un estúpido que quiere vivir tomando y no lo va a permitir. Un estúpido que quiere seguir tomando. Fíjate. Hoy, hoy. Estamos trabajando de vergasos. La raza está amenazando, mira. Está amenazando. Qué barbaridad. Estamos trabajando. Estamos trabajando, ingiota. Estamos trabajando, dice. ¿Estás pendejo, qué? Estás pendejo, dice. A un lado del oasis, aquí. Sí, al lado del oasis. Aquí, en frente de la lotería. ¿Qué nos quieres, puñetas? Ahí el medio 25, güey. Lárgate. Lárgate, dice el vato. Fíjate. Sí, borrachito y prepotente. Así se va a hacer reír mañana, mi idiota. Mañana me río. Mañana me río. Pero por mientras, tú estás infringiendo. Una cosa que, pues, que... Ay, hombre. ¿Por qué son así? Y la policía no va a llegar. O sea, la policía ya se rajó. Ya no dijo nada. Ya no va a pasar por aquí. Pero ¿por qué? ¿Por qué no? No va a pasar por aquí. O sea, si adentro... Adentro hay más de 50, 60 personas. ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo? Te estás hirviendo, güey. Para que te retires del lugar. ¿Cómo te explico? En plastilina. En plastilina, con plastilina. A ver, pero yo estoy aquí en la calle. Sí, no estás grabando, güey. Yo estoy aquí en la calle. Tengo mi libre derecho. Si me pongo afuera de tu casa y te empiezo a grabar como idiota. Tengo mi libre derecho. Ya estoy aquí en la calle. No me toques nomás, güey. No, no, yo no estoy tocando. Borre el teléfono, amiguita. Yo no estoy tocando. Ya, lárgate. Ok, me largo. Está bien, sí me largo. No sé de qué estás hablando. No, no, no. No, me largo. Me largo si quieres. Pero yo estoy aquí en la calle. ¿Qué celular, güey? Yo aquí estoy en la calle. Yo estoy aquí en la calle. Espérate, tranquilo, papá. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? Ven, güey. No, no, no. Ya, lárgate. No, no, no. No, no, no. Largo. Largo si quieres. Pero yo estoy aquí en la calle. ¿Qué gusto tenés en la calle? ¿Qué hable? Si le sigues pegando Tú te vas a Meter en problemas Ya te metiste en problemas Ya te metiste en problemas